¡Suscríbete al canal! Y eso que nos comimos uno de los productos que ya anticipo, o sea, la gran ausente pero que está presente a gritos es la lechuga. Ya pido disculpas en la preparación de la lista, así que es más verde todavía. Bueno, bien. Arranquemos. ¿Qué te parece por los zapallitos? ¿Cómo vienen los zapallitos? Bien, bien. Bueno, el zapallito, esta hortaliza de fruto, tan importante en el consumo de los uruguayos, también de los argentinos, y lo destaco esto porque es la única región en el mundo donde está instalado el hábito de consumo de zapallito y la producción de zapallito. Y estoy investigando un poco para la columna, me pareció interesante compartir que, no es casualidad, es un producto que existe registros arqueológicos, digamos, hallazgos arqueológicos, que indican que se cultivaba incluso antes de la llegada de los españoles por las poblaciones originarias. O sea que eso habla de que tiene un origen también en esta región y eso hace que se dé, digamos, de una forma, cuando digo se dé, se produzca de una manera muy favorable, adaptada a nuestras condiciones edafoclimáticas. Y bueno, y nada, o sea, esto le da particularidad desde el punto de vista de la tradición instalada en el consumo en nuestra región, que me pareció estaba bueno destacarlo porque de alguna forma los jerarquizas, yo siempre menciono que el zapallito de alguna forma es una hortaliza como bastante ninguñada en el consumo, pero bueno, tiene esta particularidad que creo que estuvimos repasando un poco en el equipo y es la única que lo tiene de ser ancestral en nuestra región. Y capaz que por eso se puede consumir de tantas maneras, porque es muy versátil, ¿no? Totalmente, es una hortaliza muy versátil, que permite rápidamente, por mencionar algunas de las que estuvimos viendo, y menciono primero la que a mí más me gusta, que es a la milanesa. Ah, claro. Cortadito, cortadito en, digamos, de medio centímetro de espesor, con huevo, con pan rallado, frito o al horno más sano, queda espectacular, súper bien, pero por supuesto que hay preparaciones tradicionales de saltado, de soufflé, de tortilla. Exacto, cuadritos, un huevo, sartén y ya está. Súper, súper rico. Incluso investigando un poco, veíamos que hasta hay recetas que recomiendan hacerlo en picle, que eso está bueno, con vinagre, porque es una alternativa que permite tener, cuando de repente el producto no está tan abundante en la oferta, es un producto que tiene esa particularidad en nuestras condiciones. El cultivo se da, digamos, muy favorecido, se ve muy favorecido por las condiciones estivales, con la producción en el litoral norte, sobre todo protegido, con microtúneles o con macrotúneles, incluso en invernáculo, se logra tener oferta todo el año, pero a veces cuando las temperaturas son muy bajas, hay poca oferta y el precio sube. Exacto. Eso a la gente le llama mucho la atención, pero bueno, de alguna forma es una hortaliza que tenemos presente a lo largo de todo el año. Rápidamente, para conservar el zapallito, es una hortaliza que tiene una vida poscosecha muy breve, dura pocos días porque consumimos este fruto que está en estado inmaduro desde el punto de vista fisiológico, lo que hace que tenga un metabolismo muy rápido, que respire y que transpire muy rápidamente, y eso le limita mucho la conservación en poscosecha, de manera tal que lo ideal es tratar de comprar lo más cerca del consumo posible, por periodos cortos, de pocos días, puede ir en heladera, pero incluso si queremos tres o cuatro días o más, empieza a mostrar algún tipo de daño por frío, porque tiene esa particularidad también de que sufre daño por frío. Bien, Pablo, vamos con los... Mira, los veo acá, los alcauxiles, porque el otro día hablamos, en el puesto de la feria me decían, vos, dejen de hablar los alcauxiles porque los vendimos todos y no traemos tantos alcauxiles en la feria. Bueno, por suerte seguimos con Zafra de Producción Nacional de Alcauxiles, en esta oportunidad trajimos la otra variante dentro de las dos que se cultivan en nuestro país, este es el que se llama alcauxil tipo espina, que justamente el nombre se debe a que en la punta, digamos, en el extremo de las brácteas, tiene como una pequeña espinita, son brácteas puntiagudas, desde el punto de vista del consumo, digamos, poco corren los mismos comentarios que hicimos hace 15 días, es un producto que lo más apreciado es el corazón, digamos, la parte más interna del alcauxil, pero cada una de las brácteas contra la base tiene una parte comestible, o sea que, entonces, para prepararlo, una cocción, una cocción rápida que puede ser al vapor, preferentemente, y después para consumirlo, la parte esa del corazón, del centro, digamos, del alcauxil, se puede comer todo y después cada una de las brácteas se pueden raspar con un tenedor, con un cuchillo o con los propios dientes, con acetito de oliva, queda espectacular. Por hablar de algunas de las preparaciones a las cuales esta versátil hortaliza nos puede deleitar, digamos, en la mesa. Bien. Pablo, veo cítricos, veo naranjas, veo limones. ¿Se puede decir que son las últimas estocadas, digamos, de estos productos en la lista, o todavía queda al margen? Bueno, en realidad, en el caso de limón y de naranja, suponemos que tenemos un poco de oxígeno, en cuanto a que va a haber algunas semanas más, seguramente, oferta abundante. Es habitual que es más sobre el verano, en algunos veranos se empieza a escasear, también aumenta mucho la demanda, y eso puede hacer que no esté tan abundante. De todos modos, son frutas que habitualmente están presentes en el verano de la oferta, a veces no tan abundantes y eso hace que el precio suba un poco. Pero por ahora, en el mediano plazo, creo que transmitir tranquilidad. En el caso de las mandarinas, si bien sigue habiendo ofertas, ya se va dando una tendencia de alza en el precio, que tiene que ver, justamente, con que vamos pasando del momento en el cual está más abundante la oferta, y por eso, de alguna forma, no la incluimos en la lista. ¿Y cómo me doy cuenta, Pablo, que no esté seca la mandarina? Porque desde Pinta está bárbara, me llevo un medio kilo, un kilo de esto, pero algunos gajos están ya medio secos. Totalmente, eso tiene que ver con las heladas tan intensas que hubo este invierno, lo comentamos también en la edición pasada. Ahí lo que conviene, sobre todo, hay algunas variedades que son más sensibles, por ejemplo, la mandarina Habana, que es esta que es parecida a la criolla, que tiene este olorcito intenso que es fácil de pelar. Esa es un poco más susceptible, de todos modos, hay partidas de Habana que están buenas. Creo que lo mejor es el vínculo de confianza un poco con nuestro proveedor, y que nos deje probar alguna, que nos comente él, porque seguramente si en el lote vienen algunas piezas que están con esa falta de jugo, ya haya tenido algún reclamo y él lo va a saber. Así que bueno, conversar un poco con nuestro proveedor de frutas y hortalizas. ¿Vamos con los verdes, te parece? Por supuesto que sí, por ahí mencionábamos que en esta ocasión nos comimos, no literalmente las lechugas, pero eran parte de esta lista, son parte de esta lista inteligente, pero también incluye espinacas y remolachas. Este grupo, nosotros lo denominamos hortalizas de hoja, brote e inflorescencia, y incluye a estas tres y otro montón más. En el caso, capaz que arrancamos por la remolacha, tiene también doble uso, digamos, por un lado la gente habitualmente desecha la hoja, nosotros siempre insistimos en que es una mala decisión, porque la hoja tiene un uso muy parecido al que le podemos llegar a la selga, porque de hecho la selga y la remolacha son de la misma familia, lo único que son, digamos, variedades, variantes diferentes, en las cuales en el caso de la remolacha se ha ido seleccionando para que dé esa batata, que es como el órgano más apreciado y al que habitualmente consumimos, pero la hoja tiene exactamente el mismo uso que las mismas aplicaciones, que en el caso de la selga, así que aprovecharla, no le digan a su proveedor de vegetales que la deseche, sino llévenla y úsenla como si fuera selga. Perfecto, bueno, y para cerrar, ¿qué más tenemos? Tenemos zapallo y zanahoria. Tenemos zapallo y zanahoria, dos hortalizas secas que siguen abundantes en la oferta y que nos están permitiendo despedirnos de estos fríos con alguna sopita, alguna comida caliente, así que... No viene mal, ahora que se anuncia frío para estos días. Que no viene mal. Hablo, muchas gracias. Un placer. Bueno, nosotros seguimos, acá estoy, vamos con el móvil, nos vamos con Beatriz Martínez, dale Bea.